GT Arcade, GT Arcade, Creator Team El premio más chafa son 100 puntos GT Arcade, que tiene casi un 50% de probabilidad de obtenerlo Luego, el segundo premio más chafa, 60 diamantes, tiene un 15% de probabilidad de obtenerlo Luego, un fragmento, un fragmento solamente de tomo de habilidad, un 8% Y así, bueno, sucesivamente para los premios chafa, chafa, chafa Y el premio más gordo, 100 gemas avanzadas, que tiene un 0,09% de probabilidad Bueno, al menos los porcentajes están ahí, ya sabemos a qué atenernos Y bueno, ¿Cómo funciona este evento? Como ustedes ven acá, aparece esta pequeña maquinita gacha Donde obtenemos por medio de lanzamientos estas cartitas de los 5 santos de bronce Cada día tenemos un intento gratuito Y por medio de compartir nuestro link de este evento Podemos y nuestros amigos hacen clic en nuestro link para ayudarnos Vamos obteniendo un intento cada vez que nuestros amigos hacen clic Por eso es importante compartir nuestro link Y al mismo tiempo, nosotros hacer clic en los links que la gente va compartiendo El formato que te aparece aquí es un poco más extenso Pero, como ven en pantalla, este es el formato de link que deben poner Acá donde dice Daily Share, en esta nueva pantalla Donde aparecen unas misiones diarias que cumpliéndolas también puedes obtener intentos Donde dice Daily Share, compartir diario Haces clic en Check y te aparece el link para poder compartir Sin embargo, este link está un poco malo Lo copias y luego tienes que ajustarlo un poco para que te aparezca Así como aparece en pantalla Tienes que, luego del index.html Tienes que borrar todo lo que viene después de eso Para dejarlo solamente hasta donde dice la parte final Code, igual tanto Tienes que borrar todo lo que viene después del index.html Signo de interrogación Borras todo eso hasta llegar a Code Borras y lo dejas el link como se ve ahí Con ese link es el que debes compartir Y ese es el que va a generar que tus amigos puedan entrar Y aparezca la compartida exitosa Puedes poner tu link para compartir aquí en los comentarios Yo voy a poner el mío aquí en el mensaje piñado Para que me puedan ayudar también Entonces, volvamos a la pantalla de sacar los santos de bronce Aquí puedes sacar un santo de bronce distinto Dependiendo de los intentos que tengas También, fíjense que abajo aparece Dos botones que dicen Redeem 100 points for random draw Que dice canjear 100 puntos para tener otro lanzamiento de cartita Y redeem 500 points for specific draw Que dice canjear 500 puntos para una carta específica No hagan click ahí Lo vuelvo a repetir No hagan click ahí Porque estos dos botones son Donde ocupas 100 puntos GT Arcade O 500 puntos GT Arcade de tu cuenta Para poder obtener un lanzamiento Por favor no hagan esto Mucha gente en la mañana ya lo ha hecho Y de la nada, sin saberlo Se han ido chupando sus puntos GT Arcade Esos que al juntar 1000 Puedes canjearlo por el paquete de 11 fragmentos Paquete de cosmos, etc Y la tienda GT Arcade No conviene bajo ninguna circunstancia Mucho más con los raids horrendos Que acabamos de mostrar al principio del video Para gastar tus puntos GT Arcade No lo hagas bajo ninguna circunstancia Yo lo hice una vez para probar Tenía 150 puntos GT Arcade Y ahora tengo solo 50 puntos Así que no se les ocurra hacerlo La única forma de obtener aquí Lanzamientos gratis Sin que te cueste nada Es por medio que tus amigos compartan Hagan clic en el link que tú compartiste Que tú hagas clic en los links de tus amigos Para que ellos tengan intentos gratis Tú no ganas nada por eso Y hacer las tareas diarias Que vimos en el link de acá Dentro de las tareas diarias También aparecen algunas tareas ballenas Como recargar 5 dólares en la tienda oficial Que se vaya a la verga eso Usar puntos GT Arcade en la tienda Para obtener ítems 5 veces Que se vaya a la verga eso también Pero el resto de tareas diarias Si lo puedes hacer de forma gratuita Bueno Volviendo al tema de los santos Cuando haces Haces clic en draw O draw por 10 Puedes Obtener cartas al azar Cuando juntas 5 de estas cartas Te vas A la pantalla Al botón de aquí arriba Que dice view pack Hacemos clic ahí Aparece el total de las cartas Que tienes guardadas Y si tienes al menos uno De cada uno Haces clic en el botón doradito Que aparece acá Dice Redeem for draws Haces clic Y vas a tener Un lanzamiento disponible Te va a aparecer aquí En draw En vez de 0 Te va a aparecer uno Y luego Cuando vuelvas a juntar Uno Al menos de cada De los de bronce Puedes volver A hacer clic en el botón doradito Para tener más lanzamientos Y con eso Nos vamos A la primera pantalla Que aparece aquí Del lanzamiento Para poder finalmente Lanzar acá Para obtener Algún premio riquino Y yo Como ya junté Un lanzamiento Voy a hacer clic aquí Y voy a obtener El genial premio De 100 puntos Gita Arcade Puto juego De concha Y bueno Es en síntesis Es el evento Este video Más que nada Quería hacerlo Para advertirles Que no hagan clic En los botones De usar 100 puntos Porque va a drenar Tus puntos Gita Arcade Y generalmente Muchos no van a saber Que esto te drena Tus puntos Gita Arcade Y los vas a perder Seguramente Los estás juntando Para algún Canjearlo por el pack De 11 fragmentos Etcétera Así que tengan Mucho cuidado Cuídense mucho Dejen sus links Para compartir Y nos vemos En la próxima Novedor Off